Música Mis hermanos y mis hermanas, nuevamente estamos con ustedes los padres de la iglesia en la televisión. Queremos dialogar con los padres de ayer, dialogar hoy con ellos, para que nos orienten, nos digan constantemente cómo podemos resolver y cómo podemos dar respuesta a muchas de las dificultades que se le presenta al cristiano hoy. Estuvimos hablando en el último programa sobre la teología del judeocristianismo. Esta teología en la cual muchos grupos diferentes existentes en la iglesia, grupos octodosos y grupos también esterodoxos y heréticos como los evionitas. Concretamente estuvimos hablando de la cristología de los grupos evionitas, cómo coinciden a Jesús como el sadid, como el justo, pero que no le dan a Jesús la categoría de Dios, de hijo del padre, sino que consideraban a Jesús un profeta, un profeta que había sido justo y que por su justicia fue justificado por Dios en el bautismo. Es una postura abduccionista. Hay otros que lo consideran justo, un hombre grande dentro de los profetas de Israel. Este grupo que después de la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 70, fundó un califato de 72 didáscalos, maestros, discípulos, para que ellos continuaran la obra del apóstol Santiago, que para ellos era el apóstol que representaba el ideal del apostolado de Jesús. No todos los profetas del Antiguo Testamento sostenían ellos, eran inspirados, pues existían para ellos, según ellos, una línea masculina y otra línea femenina, que la línea masculina es inaugurada en Adán, Abel, Isaac, Jacob, Moisés, Jesús, Pedro. Es una línea que según ellos es una línea positiva e inspirada. En cambio, sostenían que había otra línea, una línea femenina, que era inaugurada por Eva, Caín, Ismael, Esaú, Arón, Juan el Bautista, Pablo, la cual según ellos sostenían era negativa y por tanto en gran parte falsa. Los eones presentes, la palabra eón significa el espacio del tiempo, de una época, de una década, de un momento preciso de la historia, pues los eones según ellos estaban repletos de sufrimiento, puesto que era femenina, mientras que la revelación positiva es la del futuro, por tanto es masculina. Y se llamaban por eso a sí mismos ebionitas. Ya como le he dicho en otros programas, la palabra ebión viene del hebreo que significa pobre, por tanto era un grupo que se consideraban a sí mismos los pobres. En su organización, por tanto, habían 72 presbíteros, los cuales venían a ocupar tales puestos después de un periodo de prueba y ordenado por el obispo después de ser probado. Pedro, según ellos, estaba subordinado al apóstol Santiago y es miembro de la iglesia principal. La eucaristía es celebrada los sábados con pan salado y agua. Y la circuncisión la siguen realizando y siguen cumpliendo la ley de Moisés. Ayunan en diversos días de la semana siguiendo la tradición de los judíos y observan la fiesta judaica. El obispo llamado al chisinagogo, en sus costumbres matrimoniales, prevé la monogamia, es decir, que estaban casados con una sola mujer y con un solo hombre. Pero existía la posibilidad de divorciarse hasta siete meses. Por tanto, imagínense ustedes esta situación hoy, lo que implicaría. Desarrollaron una actividad misionera, pero no tienen ninguna doctrina especial relativa al pecado original. Desaparecen probablemente de modo definitivo en el siglo II. Y esta comunidad permaneció fiel a una teología alcaica que se apoya fundamentalmente en la tradición del pueblo de Israel, en el monotonismo, en el mesianismo de Jesús, aunque en este punto se diferencian de los evionitas en que el mesianismo no implica la divinidad de Cristo. Este grupo fue expulsado de Jerusalén junto con los demás judíos. Se fueron muriendo, se esclerotizaron y por tanto fueron muriendo y desaparecieron completamente, como ya he dicho en el siglo II. Unos debieron unirse a los evionitas, otros fueron asimilados por los grupos helenistas existentes en aquella época. Ellos fueron quienes llevaron a cabo la misión evangelizadora hacia el oriente, Arabia, y quizás la primera evangelización que se realizó en Egipto. Justino nos cuenta que se encontró con ellos a la mitad del siglo II. Segundo, es posible que su comunidad haya sobrevivido más tiempo en la Siria Oriental. Estamos, por tanto, en los descubrimientos que se realizaron recientemente, los papiros del Kurrán, conocemos mejor la literatura de los judeocristianos, y se puede determinar con mayor precisión cuáles son las obras cristianas que se escribieron en esta época y que podemos determinar si son propias de los judíos o si son propias de los cristianos mediante las normas que se seguían en aquella época. El criterio doctrinal del judeocristianismo se expresa siguiendo las características de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica se caracteriza fundamentalmente porque habla de un tiempo futuro, especialmente en los tiempos de crisis y en los tiempos de persecución, los autores bíblicos, para no ser perseguidos por quien está atacándolo y por quien lo está destruyendo. Entonces, escribe como si él estuviera hablando del futuro, de lo que va a suceder en el futuro. Sin embargo, está hablando de la realidad presente y con una certeza y una seguridad de que Dios, en Dios, reside la historia. La historia está en las manos de Dios. Dios conduce la historia y el justo no va a desaparecer. El justo va a triunfar. Al final de la historia, Dios hará que el justo triunfe y que el mal sea sometido y desaparezca totalmente. Estas son las características literarias propias de la apocalíptica. Y entre estas encontramos numerosos escritos apócrifos del Antiguo Testamento, en lo que resulta difícil reconocer los rasgos cristianos. Pero muchos de ellos, aunque son escritos apócrifos, llamados del Antiguo Testamento, fueron muchos de ellos escritos por cristianos o influenciados por cristianos, judeocristianos. Y esto se plantea de manera concreta en las obras La Ascensión del Profeta Isaías, en el Pastor de Elmas, en la Primera Carta y Segunda de Bernabé, como veremos más adelante en este programa. También lo podemos encontrar en el Segundo Libro de Enó y los Testamento de los Doce Patriarcas. Estoy hablando de textos apócrifos, por un lado, y otros de textos de judeocristianos de la Primera Hora. Estamos hablando de judeocristianos del siglo I. Por tanto, sin duda, estas obras son de origen judío, pero también contienen formas literarias del judeocristianismo, como son las visiones, las ascensiones, los testamentos, que se realizaron con interpolaciones. Cuando digo interpolaciones, estoy diciendo que se le introdujeron a estos textos, otros textos con literatura cristiana, con teología cristiana. Estas obras judías o obras cristianas utilizaban material judío. Es decir, que estas obras pueden ser de cristianos que están todavía profundamente comprometidos con el judaísmo. Y por eso no podemos distinguir con claridad si son propiamente judías o si son propiamente de judeocristianos, porque hay mezclas en ellos. Esto lo vemos mejor en la obra de la ascensión del profeta Isaías, la cual con seguridad es una obra cristiana que comprende tres partes. La primera habla del martirio de Isaías, que entra, lo describe con agadad judío, y más particularmente con narraciones de los martirios de los profetas. El agadad es un método teológico de contar la historia del pueblo de Israel. El agadad, por tanto, recoge un texto del Antiguo Testamento y lo reinterpreta actualizándolo en la historia del escritor, en la vida concreta del escritor. Y esto lo vemos con claridad en estas obras de la ascensión del profeta Isaías. También en ella hay el testamento de Ezequia, que el profeta se refiere a Cristo, a la iglesia y al final de los tiempos. En la visión de Isaías, que es la revelación que un ángel hace Isaías sobre el mundo celeste y las travesías que realiza el bien amado en su descenso y su vida. El bien amado es Cristo. No vayan ustedes a creer que otra persona, el bien amado es Cristo, que he utilizado en categoría judaica, porque no se le da el título de hijo de Dios, ni se le da el título del hijo del hombre, que son categoría mesiánica propia del judaísmo. Y por tanto, esto nos indica que es una obra típica de la apocalíptica, donde el mundo celeste y sus secretos son manifestados a un vidente durante la ascensión al cielo, en la que he asistido por un ángel. En la apocalíptica, la historia se mueve en dos planos, en el plano de este mundo, en el plano celeste. Y por eso nosotros vemos cómo se mueve independientemente de un plano a otro. Y las visiones son donde en el plano celeste se les revela al personaje, al vidente, al que tiene las visiones, lo que va a suceder en este mundo. Por eso al profeta Isaías se les revela, mientras va ascendiendo a los cielos, mediante un ángel, lo que el bien amado está llamado a realizar en este mundo. Esta obra tiene un carácter aicaico, es decir, antiguo, del judeocristianismo. Cuando en ella se habla de la presencia de un profeta junto a pastores y presbíteros, unos conceptos propios del judeocristianismo y que no eran del mundo judío. Rasgo que aparecen también en la didajé y en el pastor de Hermas. Pues la obra habla de una bajada y de una natividad del bien amado, de la natividad de Jesús y a todos los dioses de este mundo. Por tanto, aparece aquí la fuente de un texto de San Ignacio de Antioquía que habla el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su alumbramiento. Este texto tiene su origen en precisamente en esta obra del profeta Isaías que dice que el bien amado Dios nació a este mundo, vino a este mundo y este dato nos muestra con claridad que esto es un escrito cristiano del final del siglo I porque el autor pensaba que estaba próximo al fin del mundo el cual debía ser presidido por el anticristo que baja en forma de una reencarnación de Nerón el emperador Nerón pero vamos a hablar vamos a seguir profundizando en esta obra dentro de unos minutos no se vayan de Televida al canal de la familia porque se iremos dialogando con ustedes de la teología del judeocristianismo. mis hermanos mis hermanos estamos dialogando con ustedes de la teología del judeocristianismo concretamente estamos dialogando sobre la obra la ascensión del profeta Isaías todos nosotros conocemos que Isaías fue un profeta del antiguo testamento no se me confundan no es que fuese una obra es una obra del mundo judeocristiano con categoría judía donde se contempla la ascensión del profeta a los cielos y les decía a ustedes que el profeta coincide el anticristo y habla del anticristo como la reencarnación del emperador Nerón dice la obra cito Belial descenderá de su firmamento bajo la forma de hombre rey de iniquidad asesino de su madre cuando el profeta habla de Nerón porque para los cristianos Nerón fue el emperador más despiadado los cristianos lo coinciden como el más destructor de todos los emperadores que persiguieron a los cristianos que incluso se llega a afirmar que le encendió la ciudad de Roma para para acusar que fueron los cristianos quienes lo hicieron eso es un un comentario que hay en la historia no sabemos con seguridad y certeza si esto sucedió así si fue Nerón quien le pegó fuego a la ciudad de Roma en el año 68 si sabemos que Roma cogió fuego en esa época no tenemos la certeza histórica de que fuera Nerón pero muchos historiadores lo acusan de esta situación por eso en el libro del profeta en la ascensión de Isaías se pone a Nerón como despiadado y como el anticristo el que vendrá de nuevo a perseguir y a destruir los cristianos Nerón murió en el año 68 más o menos por lo que esta creencia en su regreso hay que situarla poco después de su muerte la obra de la ascensión del profeta Isaías no encontramos en ella influencia de los esenios los esenios era un grupo de judíos de judíos que vivían en las cuevas del currán y que vivían como si fuesen monjes acetas se habían apartado del mundo se habían alejado de todo porque ellos esperaban la manifestación del Mesías y para no verse contaminado por el mundo ni por los valores del mundo se alejaron totalmente de este mundo y vivían en vivían en cuevas en el desierto y por tanto esperaban la manifestación del ángel de luz puesto que existía de alguna manera una lucha entre el ángel de luz y el ángel de la oscuridad pero al final el ángel de luz iba a imponerse en este mundo por tanto no encontramos rasgo de los esenios en esta obra que se caracteriza por la pretensión de poseer un conocimiento de los misterios celeste en cambio si analizamos la obra de Bernabé la epístola la carta primera de Bernabé y el pastor de Hermas vamos a encontrar testimonio de la iglesia judeocristiana estamos hablando del judeocristianismo estamos hablando de los cristianos de la primera hora concretamente del primer siglo y por tanto en la carta de Bernabé se trata de un manual de catequesis que comprende una parte dogmática y otra moral en la segunda carta de Bernabé es un tratado sobre las dos vías paralelo a una obra muy importante en la vida de la iglesia como es la didajé que es el primer libro de catequesis que poseemos por tanto las dos vías es un texto que siguiendo el capítulo 31 del libro del deuteronomio que habla de las dos vías de la vía de la vida y la vía de la muerte pues siguiendo estas vías pues se habla de la necesidad que tenemos los cristianos de elegir la vida de rechazar la muerte y por tanto se nos presenta el dilema la necesidad de elegir entre la vida y la muerte por tanto cuando hablamos de la teología de las dos vías estamos haciendo referencia a este capítulo del deuteronomio 31 donde el cristiano está llamado a elegir constantemente la vida y rechazar la muerte y todo lo que la muerte conlleva y en esta primera carta en esta primera epístola de Bernabé hay una colección de testimonio acompañado de comentarios agrupados de acuerdo con el plan de la catequesis que se propone nuestro autor algunos niegan el carácter judeo cristiano de esta obra por su tono polémico ante judío existente en el texto pero esto no lo impide pues en estas obras hay rasgos característicos del judeo cristianismo pues los judíos tenían colecciones de testimonio mesiánico y que los cristianos lo utilizaron y lo utilizaron para ir introducir en ello la doctrina cristiana para destacar que el cristianismo era una novedad totalmente diferente al judaísmo y por tanto existen fragmentos de los midrashim de los midrashim de algunos profetas menores los midrashim eran el midrash era coger un texto de la escritura concretamente del antiguo del antiguo testamento y comentarlo de manera actualizada era algo rutinario que hacían en la sinagoga los los escribas y los doctores de la ley y por tanto los cristianos se aprovecharon de este método exegético para propagar la fe en el mundo judío se aplicaban las profecías a los acontecimientos contemporáneos considerando que esto realiza las promesas escatológicas que Cristo ha traído a este mundo y en la carta a Bernabé lo aplica en una colección que hemos llamado testimonio también encontramos en la epístola alegorías morales de tipo rabírico cuando hablamos de las alegorías la alegoría es un método lingüístico en forma de figura para destacar ante todo un concepto como podríamos decir compararlo como si fuese una parábola lo único que no es una parábola es una comparación que realiza el autor en modo de una enseñanza para destacar un aspecto concreto de la idea que él desea transmitir y de ese modo darla a conocer mucho mejor al oyente o al que lee en este caso concreto la epístola de Bernabé usa alegoría pero aplicándola a la vida concreta del cristiano a la moral eran prohibiciones como de los alimentos prohibiciones de los alimentos y también de las reflexiones sobre la observancia que debían realizar los cristianos en este mundo siguiendo los primeros capítulos del génesis la obra plantea y por esto decimos que es una obra netamente cristiana plantea siguiendo al génesis que la creación se ha realizado en siete días en una semana cósmica donde la intervención del ángel creador es el ángel de la creación por tanto estamos hablando incluso en un aspecto apocalíptico donde la carta define con toda claridad a Jesucristo como el bien amado como lo hace la obra de la ascensión del profeta Isaías y también el pastor de Hermas esto mis hermanos y mis hermanas nos demuestra que el autor de la epístola no pertenece al grupo del apóstol Santiago donde se conservaban las costumbres judías y donde se asistía con regularidad a la sinagoga como lo vemos en la carta de los hechos de los apóstoles en ella aparece con toda claridad que la comunidad tenía en común la puesta de los bienes que lo descubrimos en los hechos de los apóstoles que dicen ponían todo en común todos sus bienes y el que tenía bienes lo ponía a los pies de los apóstoles para ser vendido y ser repartido entre todos lo cual era una característica de la comunidad judeo cristiana el poseer los bienes en común y seguía también una costumbre propia de la comunidad de los sesenios que se pone de manifiesto en ella se pone de manifiesto que Cristo es el nuevo templo de Dios es importante que tengamos en cuenta que los cristianos tomaron del mundo judío lo que ellos consideraban importante para hacer crecer la vida de la comunidad y los sesenios vivían en una comunidad de bienes eran como una comunidad de monjes que los cristianos miraron en ello un ideal de vida y por tanto aplicaban en la vida de la comunidad la norma de compartir sus bienes esta influencia que encontramos en la carta de Bernabé de los sesenios esa expresión del hecho de que el judaísmo esenio se da en un ambiente del judeo cristianismo primitivo que inspiró para su estructura se inspiró para su estructura litúrgica y ascética los cristianos recogieron del mundo en que ellos vivían lo que consideraban importante para hacer crecer la vida de la comunidad no se trata de una influencia de un grupo local en concreto sino de rasgos comunes que se encuentran en el ambiente sirio en el ambiente de Roma y Egipto y que por tanto vivían con normalidad los cristianos y los judíos y los cristianos ya vivían de los judíos estas realidades cuando se convirtieron al cristianismo simplemente miraron en ella una confirmación de lo que Jesús deseaba para ellos en cambio en una obra fundamental como es el pastor de Elmas cuyo objeto es la disciplina de la penitencia y en su contexto la comunidad eclesial que está llamada a ser penitencia toda ella encontramos una influencia literaria helenista pero en el fondo es una obra del judeo cristianismo y es una obra del judeo cristianismo porque en ella encontramos de la misma manera que en el apocalipsis encontramos el cielo abierto como habla el libro del apocalipsis que se abrieron los cielos y bajó de ella la Jerusalén celeste con el ángel desempeñando el mismo papel con la diferencia de que aquí el ángel recibe la visión el ángel que recibe la visión es contemporáneo a quien da la visión y no solamente que es contemporáneo al que recibe la visión sino que también esta visión concierne a la vida de la iglesia el más él lo coincide como un profeta el autor concibe a el más como un profeta estamos hablando de una obra anónima no conocemos quien realmente es el autor de la obra del pastor de Hermas se llama el pastor a quien de quien se habla la obra y Hermas es a quien se dirige la obra por eso se llama el pastor de Hermas pero no es que hay un Hermas que haya escrito la obra es anónima y en ella se desarrolla el tema también de las dos vías propias del judeo cristianismo de la iglesia primitiva en la segunda parte el pastor de Hermas desarrolla una serie de parábolas las cuales son visiones simbólicas pero sobre todo la obra es de dependencia de la apocalíptica judía en lo consejiente a la teología angélica es importante este concepto de la teología angélica porque lo vamos a ver en muchas obras del primer siglo de la era cristiana donde los ángeles desempeñan una función muy importante no solo eran mensajeros sino que al mismo tiempo comunicaban buena noticia y realizaban la obra que Dios había enviado a realizar volveremos seguiremos hablando de los ángeles en la iglesia primitiva cuáles eran sus funciones por tanto yo espero que ustedes vuelvan a sintonizar con nosotros con Televida el canal de la familia y los padres de la iglesia en televisión para que puedan conocer cuál era la función que tenían los ángeles en el mundo de la iglesia de la iglesia